El fiscal general Francisco Barbosa, por medio de una carta, le respondió a Jorge Mario Gómez, abogado de Laura Sarabia, quien lo había solicitado como testigo del caso por el polígrafo a la exniñera Marel Vismesa, debido a una llamada que sostuvo Barbosa con Sarabia el día del presunto hurto del maletín del dinero. El abogado Gómez dijo que la funcionaria del gobierno se comunicó con el fiscal para informarle sobre lo ocurrido, lo cual dio pie para que intentaran llamarlo como testigo. El fiscal Barbosa aseguró por medio de la carta que sí entabló una conversación con Sarabia después del presunto hurto de la maleta con dinero, pero que se trató de una llamada protocolaria que no lo hace testigo de la investigación, no tuvo el contenido ni el alcance que pretende otorgarle. Barbosa afirmó que fue una conversación de 30 segundos aproximadamente y que no tuvo que ver con los hechos en los que ella funge como indiciada, de los cuales, nuevamente, no soy testigo ni me consta nada. Por ende, ninguna cosa tengo que decir acerca de la hipótesis delictiva que allí se manejen y sobre los aspectos relacionados con su estrategia de defensa. El jefe del ente acusador aseguró que la finalidad de la llamada fue informarle a la exjefa del gabinete de Petro que la fiscalía adelantaría los actos de investigación necesarios para esclarecer el posible hurto cometido en su residencia. El fiscal además afirmó que ni como ciudadano ni como fiscal general de la nación tengo conocimiento de ningún hecho relacionado con lo que allá se investiga. Vale reiterar que la llamada mencionada en el numeral anterior solo se trató de una llamada protocolaria en mi condición de servidor del Estado, con ocasión de los específicos hechos del hurto de los que la doctora Sarabria había sido víctima. El funcionario dejó claro que no tiene ningún conocimiento sobre lo ocurrido posteriormente con la exniñera Mesa, la prueba del polígrafo y las interceptaciones ilegales de las que fue víctima. La carta se cierra comentando que, dadas las aclaraciones, el fiscal ha cumplido con el objetivo del requerimiento que el abogado defensor le ha hecho, afirmando que lo único que sabía lo expresó anteriormente y por lo que no tendría nada más por presentar. La defensa de Sarabria dijo el pasado 5 de septiembre que Barbosa es testigo de excepción de que Laura Sarabria nunca ha querido ni ha aceptado privilegios debido al cargo que ocupaba, en referencia a una llamada que este le hizo al entonces jefa de gabinete y ahora directora del Departamento de Prosperidad Social.